Hoy en La Jornada, en el periódico La Jornada, el monero Jerge, el caricaturista Jerge, publica una caricatura, un cartón magistral. A ver si nos lo puede poner por ahí don David en pantalla. Lo titula Viaje pospuesto y vemos a un Ricardo Monreal sosteniendo un caballo de palo, cantando esta canción de José Alfredo Jiménez distinta. Diciembre me gustó para quedarme. El caballo de palo pues trae ahí los colores del PRI, del PAN, y le está poniendo encima con un diurex la M de morena. Ya ve usted que se ha planteado una y otra vez que Ricardo Monreal es un caballo de Troya. Bueno, Jerge dice que ni a caballo de Troya llega, ¿no? Es un caballo de palo como el que, no sé si todavía los vendan, pero cuando yo era niño pues eso es lo que, con eso jugábamos muchos niños, ¿no? Como si fuera un caballito, es como el palo de una escoba, al que le ponen la cabeza de caballo y juegan los niños. Es un juguete muy antiguo, ¿no? Todavía a mí me tocó el caballo de palo. A eso lo ponen, ¿no? Que ni a caballo de Troya llega. Imagínese usted. Y es claro, es clara la situación. Diciembre me gustó para quedarme en efecto esto. Miren, luego de que ha existido un llamado de la ciudadanía para que, pues, deje, deje el partido debido a su cercanía con la oposición, debido a la serie de planteamientos y de apoyos que ha hecho él directamente a la oposición por parte, bueno, vamos, siendo el coordinador de los senadores de Morena. Ante la serie de acusaciones, luego de que, pues, no participara en la marcha del presidente López Obrador por irse a España. Ahí, ahí es cuando empiezan las declaraciones. Y le acabo de comentar, si usted se va conectando, que este fin de semana Ricardo Monreal estuvo en Chihuahua, donde aseguró que esté con el Morena o con el PRD, va a estar en las boletas. Es un video que sube de esta conferencia su equipo, pero el que le borra en esa parte, ¿no? Dice Ricardo Monreal, voy a estar en las boletas presidenciales. Es la aspiración natural, que no es una ambición vulgar. Estamos en la reflexión. Nuestros límites para estar en las boletas y seguir en Morena son la dignidad, el trato político y el piso parejo que hasta ahora no ha existido. Ahí le cortan, editan el video y ponen otra parte, dice. Porque lo que señalan los medios dijo es lo siguiente. De lo contrario, consideraré ir con va por México. Es más, perdón que lo echa el agua, don, pero ¿qué le parece que ponemos nada más esa parte? Bueno, a partir del minuto o no, cuando hace el periodista la pregunta, el corresponsal ahí en la conferencia, para que vea como editan el video. Pero, como es señalado según varios medios de comunicación, como La Jornada, El Sol de México, Infobae, pues dice que si no va con Morena, va con el PRD. Gracias a la presidencia, el senador, ya decidió salir de Morena. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo va ese avance? Gracias. Bueno, en la semana de una conferencia de prensa, creo el miércoles de esta semana, miércoles o jueves, he dicho que voy a estar en las boletas presidenciales. Esa es la aspiración natural, que no es una ambición vulgar. Ya estamos en la reflexión. Nuestros límites, como lo dije yo, para estar en las boletas y seguir en Morena, es la dignidad, el trato político, la cortesía política y el piso parejo que hasta ahora no ha existido. Es un llamado a la dirigencia nacional política. Ve, ve cómo salta la imagen. Ese es un video editado. ¿A qué le temen? ¿Por qué no ponen la declaración completa? Falta ahí que diga, de lo contrario consideraré ir con Vapor México. Vicente Serrano no se equivoca al citar a su abuelita, a su nana, al decir que el miedo no anda en burro. Pues no. Más adelante en esas declaraciones que ya le presentamos, Ricardo Monreal asegura que la militancia está con él, que esta es una mera fabricación, que son ataques orquestados desde el mismo Morena. Que usted que nos ve y que nos escuche y que está protestando en este chat, no existe, imagínese. Y le pido a don David que nos...